... Cuando Julio César decida terminar, lo verán ustedes intensificar su castigo al cuerpo. Mientras tanto, sólo de manera esporádica o casual, ha tirado eso que le vimos ahorita, el gancho de izquierda al hígado. Es su arma letal. Retos a sus paisanos en Hermosillo, la capital sonorense. Es el quinto round de esta pelea. Bueno, pues ninguno de los envíos de Perdomo llegó a su objetivo, cabeceando muy bien Julio César Chávez. No deja de tirar golpes Perdomo. Algunos de estos envíos de Perdomo solamente marcando con la mano izquierda para mantener a distancia a Julio César Chávez. Pero una de las virtudes de Chávez es precisamente el saber entrar a la distancia ideal para conectar a su oponente. Ahí, con la izquierda de Repilón, alcanzó a golpear a Perdomo en este inicio del quinto episodio. Con la zurda nuevamente y remate con la derecha que queda arriba de su objetivo en este quinto round. Bueno, pues es una pelea formal, como decíamos al principio, y el riesgo de un golpe del adversario siempre está latente para Julio César Chávez. ¿Y qué pasaría si de pronto sufriera alguna cortada en el rostro Julio César? Pues se vendrían abajo los planes de pelear el próximo mes de febrero frente al puertorriqueño Ángel Hernández. Así que, pues creo que ha sido bueno el esfuerzo de Perdomo y una digna actuación hasta este momento. Pues ya le pasó a Julio César. Una vez se pospuso indefinidamente una pelea por una avería que sufrió en el gimnasio durante el entrenamiento y de la cual todavía tiene huellas en el puente de la nariz. Justamente contra Luis Verdugo, el primero que dimos en este cartel boxístico aquí en Televisa. Su sparring de Julio César Chávez. Aquí está ya intensificando el ataque el campeón mundial superliviano. Tratando de conectar a su oponente ahí en la media distancia. Perdomo responde con volado de mano derecha. Y también trata de intensificar el castigo al cuerpo el oponente de Julio César Chávez. Ignacio Perdomo. Ahí falló con la zurda Julio César. Presionando a su rival ahí los ganchos cortos sobre la mandíbula. Todavía no ha conseguido conectar ese golpe que pueda abrirle la victoria por la vía del knockout a Julio César Chávez. Aquí la pelea en corto ya jalando aire por la boca Julio César Chávez en este quinto round. Falló con la derecha el campeón mundial mexicano cuando se termina el quinto episodio de esta contienda. ¡Aplausos! 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 El talento pugilístico frente a este valeroso Nacho el Tigre Perdomo que aquí no lo dejaba salir también. También metiéndole el antebrazo y vean cómo Julio César Chávez lo dejaba y haciendo ese movimiento sobre la cintura, el famoso waving. Este es el talento de un hombre que nació para ser grande. El hombre Eduardo Camarena que nos hace ver el boxeo tan fácil que no lo es. Y sobre todo ahí vimos en esa serie de envíos de Perdomo que no pudo conectar uno solo sobre la humanidad de Julio César Chávez. Se habla mucho, se elogia el poderío de Julio César Chávez, pero aquí nos demostró que a la defensiva también tiene grandes cualidades el monarca mexicano. Y el Tigre Perdomo ya lo traían de Pilar Aposte. Y cuando se asoma el posicionador blanco de Julio César Chávez a temblar los enemigos. Mientras Julio aquí, parado, está recibiendo las atenciones de Julio César Chávez. También está por ahí Fernando El Guari Beltrán, el profesor Daniel Castro Ugalde, Héctor González y su hermano de Julio César Chávez, Rodolfo, Rodolfo Chávez. Mientras que aquí conecta con la mano izquierda de Gancho para que retroceda este Tigre Perdomo, otro Tigre. Que puede estar en la ruta de Julio César Chávez, es el Tiger Genaro León. Un sinaloense también de pura cepa. Y aquí tenemos a su tocayo de apelativo el Tigre Perdomo. Que le tira la mano izquierda recta que retrocede. El Tigre Perdomo regresa y este es un ejemplo de lo que es el Tigre Perdomo. Un hombre que se retiró hace algunos ayeres del boxeo profesional, pero que regresa a demostrar que está bien preparado frente a un Julio César Chávez que lo lleva ya a una esquina neutral. Se ve muy concentrado Julio César en lo que está haciendo y claro trata de sacar el mayor provecho posible, todo el jugo a estas ocasiones que tiene de practicar su oficio para que no se le olviden. El Tigre Perdomo, el de el estado de Morelos en la fincada en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera. Retrocediendo y la gente le está diciendo Julio, 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 pero también Tiger. Otro Tigre, Shintaro Nakayama. Nakazawa, Shintaro Nakazawa. El hombre que se enfrentó a Rubén Olivares, el Tiger Nakazawa. Y aquí está retrocediendo el Tigre, este Tigre mexicano de espaldas a las hojas. Le mete la cabeza a Julio César Chávez y lo que apuntaba Eduardo Camarén es cierto, no hay peleas de exhibición. Y aquí Julio César Chávez está jugando su futuro porque no hay enemigo pequeño y un cabezazo puede tirar por la borda todos los grandes planes entre ellos. El de Ángel, el Pelayito Hernández, este boricua que le trae ganas a Julio César. Y el pupilo de Yamil Chalé dice que le va a ganar. Julio es un hombre que se prepara de manera superlativa para confrontaciones de hombre como aquella frente a Meldick Taylor. ¿Qué pelea, doctor? Realmente la única, la última de las grandes, grandes peleas de Julio César. Ese combate y aquel con Edwin Rosario me parece que han sido los dos momentos cumbres en la brillante carrera invicta de este Julio César Chávez. Mientras tanto Julio va al frente, ahora recargado un poco más, mirando al perfil izquierdo. La mano derecha martillada, adelanta la cabeza, se encorva, se enconcha. El campeón del mundo, tres veces soberano, ya tiene el récord de más permanencia como campeón del mundo. Desde 1984, muy el tono de episodios anteriores, el tigre perdón. Pero tuvo una virtud, supo defenderse de los ganchos de izquierda abajo, porque iban al antebrazo y al brazo como un escudo, la defensa técnica perfecta para evitar el efecto del castigo al cuerpo. O sea que, tiene bastante idea este tigre perdón, ¿no? Sí, cierto. Yo recuerdo una victoria que tuvo sobre el sordito Altamirano, campeón nacional de peso ligero. Así es. Sin embargo, últimamente había sonado muy poco, ¿verdad? Sí, porque se retiró del boxeo y exactamente se preparó para esta pelea después de un par de años. Más mérito, ¿verdad? Más mérito tiene lo que ha hecho, ya simplemente haber llegado hasta este que es el séptimo episodio. Una digna actuación de Ignacio Perdomo frente a Julio César Chávez. Aquí está Chávez tratando de lograr la victoria por la vía del knockout en este séptimo capítulo de la contienda. Yendo hacia adelante ya con mayor determinación, Julio César disparando los golpes con toda la potencia, buscando castigar en el rostro de Ignacio Perdomo. Y luego le da variedad a la ofensiva, también castigando abajo a la región hepática. Pero se ha defendido muy bien de esa arma de Julio César Chávez, que es el gancho al hígado. Bloqueando con el antebrazo aquí, haciendo una pelea en reversa, claramente. Y luego esta ráfaga de golpes de Ignacio Perdomo, que se quedan en el vacío, pero que le dan la oportunidad de mantener a distancia a Julio César Chávez. Pues por condición física no quedó Perdomo. Para realizar esto, pues hay que estar bien físicamente, sobre todo cuando ocurre el séptimo episodio. Sin embargo, pues el dominio ha sido claro de Julio César Chávez. No ha sido una actuación espectacular del campeón mexicano, pero dentro de la lógica se ha impuesto claramente a Perdomo, que ha tenido una actuación honesta hoy frente a Julio César Chávez. Ahora sí se le están viendo a Julio César ganas de acabar, ¿eh? Es evidente el cambio del ritmo que ha impuesto en la pelea, y sobre todo la continuidad en el lanzamiento de los golpes. Y alternando ya, arriba y abajo, y empieza el tigre Perdomo a sentir el efecto de la metralla. Abriendo la boca Perdomo ya se ve fatigado después del castigo al cuerpo que sí ha realizado Julio César Chávez. Pese a los bloqueos con el antebrazo de Perdomo, algunos de sus envíos han llegado a su objetivo. Y el castigo arriba que tiene ya un tanto diezmado a su oponente Ignacio Perdomo, que abre la boca para jalar aire y que busca a toda costa de mantenerse vertical. Desde que es campeón mundial Julio César Chávez, cuando conquistó el título Superpluma en septiembre, el 13 de septiembre de 1984, pues solamente cinco de sus rivales, don Antonio, le han durado la ruta a la que está pactada la contienda. Así que pues ahí el mérito en la carrera de Julio César Chávez, y lo significativo de esta actuación de Perdomo, que ya se ve disminuido en este final del séptimo round. 77 peleas, todas ganadas, y 66, no caso, ahí ya se quería ir a pique el tigre Perdomo. Ahí le conectaron con la izquierda y luego la derecha de Julio César Chávez en este séptimo episodio, amarra el tigre Perdomo, pero se encuentra sobre piernas falsas, piernas tambaleantes cuando suena la campana y acaba el séptimo round. Y ya más bien se sentía misifús, la insistencia ya más firme, la intención de decir bueno ya fue suficiente, la intención por terminar con este compromiso Julio César que perseguía por todos los ámbitos del cuadrilátero al tigre que dejaba de serlo. Pues sí, qué demostración de este Perdomo que a esta altura, con el castigo que le ha aplicado Julio César a la zona hepática, todavía tiene arrestos para ir a la lucha cuerpo a cuerpo, salir tirando y colocarse en posición cuando continuamos en la repetición. Sí, en los momentos finales del séptimo episodio fue un castigo más marcado de Julio César Chávez, asentó mejor los golpes en algunas incursiones, ahí en corto, sobre la humanidad de Perdomo y bueno pues hubo algún momento en este round en que pareció que se iba a la lona Ignacio Perdomo cuando aquí va a iniciar el octavo episodio. Pues vámonos a este octavo episodio, amables amigos de Televisa, Julio César Chávez González, tres veces campeón del mundo a frente, a Nacho el tigre Perdomo, vámonos. Aquí parece que no va a salir, el tigre Perdomo se está quedando en la esquina, le están quitando los guantes y le dice vamos, ¿qué pasa? El tigre le están diciendo que no, está contando señores y señores, el tigre Perdomo desventado, ya no salió para el episodio número ocho, haciendo una bravía demostración, una demostración de hombre frente a un Julio César Chávez, que se vio apuradón ya al final, cuando usted mencionó que tenía prisa por término. Sí, pues, consideró que ya había desquitado suficientemente el sueldo y decidió que esto llegara a su final. Pues como quiera que sea el resultado, hay que reconocer que el tigre no fue un plan, como usted mencionó. Y bueno, logró tal vez su objetivo, perdió, pero no estuvo en la lona, con el campeón mundial.